Lupillo Rivera protagoniza acalorado beso con famosa. Desde el comienzo del reality, Lupillo Rivera y Ariadna Gutiérrez han demostrado una conexión especial. Durante la prueba semanal de estar amarrados, hemos sido testigos de su complicidad en diversas situaciones, desde las más cotidianas hasta las más personales. Sin embargo, nada ha causado tanto revuelo como el apasionado beso que compartieron en el último episodio. Tras la difusión del beso entre Lupillo y Ariadna, las redes sociales estallaron con una mezcla de emociones. Muchos usuarios han expresado su apoyo a la posible relación entre los dos participantes, mientras que otros han levantado la voz en desaprobación, especialmente debido a que Ariadna Gutiérrez tiene una pareja fuera de la casa. El beso entre Lupillo y Ariadna ha agregado un nuevo nivel de intriga al programa. Los seguidores de la casa de los famosos cuatro están ansiosos por ver cómo evolucionará esta relación en los próximos episodios. Además del impactante beso entre Lupillo y Ariadna, el programa también ha revelado a los cinco nominados de la semana. Entre ellos está el propio Lupillo Rivera. La incertidumbre sobre quién será el próximo en abandonar la casa de los famosos cuatro ha alcanzado su punto máximo, y los seguidores del programa están ansiosos por descubrir quién dirá adiós esta semana. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.